Todos y a todas, sean todos bienvenidos a esta antigua sede del Senado de la República. Hoy, casa nuestra, espacio que hemos dedicado en esta legislatura a la noble tarea de la divulgación cultural, queremos expresarles nuestro beneplácito porque estén aquí. En esta ocasión, en un trabajo conjunto con la Secretaría de Cultura y el Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura, nos da mucho gusto recibir a Luis Cabrera. Un aplauso para Luis Cabrera. Luis Cabrera es un destacado joven contrabajista, quien ha realizado en los últimos años una consistente aportación a las nuevas generaciones de músicos mexicanos, a través de una acción docente que incorpora a clases magistrales y presentaciones artísticas de carácter gratuito como consecuencia de su talento y dedicación. También hay que destacar que Luis logró a los 20 años convertirse en el contrabajo principal de la Filarmónica de Holanda. Luis Cabrera y ha sido invitado a participar en orquestas de gran renombre internacional, como la Orquesta Sinfónica de Londres, la Amsterdam Symphony, entre otras, donde ha tocado bajo los más connotados directores y solistas. Tiene un especial efecto, tiene un especial efecto el que esté aquí, porque él particularmente también tiene un afecto por nuestro país. Por ello, decidió presentar el día de hoy, parte del repertorio musical de su reciente disco Canto Interno. En este concierto lo acompañan los músicos mexicanos Armando Rangel y Mario Escoto, a quien también les pido un aplauso para ellos, que son ambos integrantes de la Orquesta Sinfónica Nacional y el maestro David Pérez, al piano. También un saludo y un abrazo, un aplauso. Agradezco la cercanía de la Secretaría de Cultura, Alejandra Frausto, de la titular del Instituto de Bellas Artes y Literatura, Lucía Jiménez, de la Subdirectora General de Bellas Artes, Laura Ramírez, por su colaboración para llevar a cabo este evento en favor de la promoción artística de este país. Lamentablemente, por la pandemia, no podemos invitar a más personas, solo un cupo muy limitado. Pero vamos a pasarlo, para conocimiento de los maestros y nuestros invitados, por el canal del Congreso, para que así tengan acceso muchas personas a este importante concierto. Muchas gracias, felicidades Bernardo, Noval, Marta, muchas gracias por este evento y hay que continuar trabajando por el bien de la cultura del país. El Senado de la República seguirá trabajando y abriendo sus puertas para lograr que la cultura se arraigue cada día más en nuestro país y en las mentes de nuestros con nacionales mexicanos y mexicanas. Muchas gracias y a disfrutar de este concierto. Enhorabuena. Muchas gracias al Senado Ricardo Monreal. Vamos a recibir a el Maestro Aarón Aguayo Juárez, quien nos va a introducir en la presentación de este disco Canto Interno del Maestro Luis Cabrera. Gracias. Gracias. Gracias.